¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! Parece que ha vuelto el buen tiempo, ¿verdad? ¡Perfecto para ir a la playa! ¡Ya veo que vas bien preparado! Llevas tu gorra para proteger tu cabeza del sol, tus gafas de sol para que no te ciegue la luz y las chanclas para no quemarte con la arena. ¡Pero creo que te falta algo! ¿Te has acordado de ponerte crema solar? ¡Espera que te ayudo! ¡Ahora sí! ¡Mucho mejor! ¡Así no te quemarás! ¡Venga! ¡Vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos! ¡Mira, Eddy! ¡Un camión de los helados! ¿Te apetece uno? ¡Ah, vaya! ¡El heladero no está! ¡Ya! ¡Qué pena! ¡A mí también me apetecía un helado! ¡Ey! ¿Y si los haces tú mismo? ¡Anímate! ¡Yo te ayudo! ¡Bien, Eddy! ¡Lo primero es arreglarte un poco! ¡Así tienes más pinta de cliente que de heladero! ¡A ver! ¿Dónde estará? ¡Aquí! ¡Vamos a ver cómo te queda! ¡Perfecto! ¡Ahora sí pareces un auténtico heladero! ¡Para empezar, necesitamos una base para el helado! ¡Exacto, Eddy! ¡Coge un cucurucho! ¡Y ahora piensa en qué sabor quieres! ¡Lo tienes claro, eh! ¡Vale! ¡Pues coge una bola de chocolate! ¡Sí! ¡Ese es el chocolate! ¡¿Qué haces?! ¡Con la mano no! ¡Tienes que usar un sacabolas! ¡Mira! ¡Es esta cuchara grande de aquí! ¡Muy bien, Eddy! ¡Eres todo un experto heladero! ¡Vale! ¡Ahora escoge otro sabor! ¡Mmm! ¡Chocolate con almendras! ¡Qué rico! ¡Pues venga! ¡Coge otra bola! ¡Eso es! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Pero no te lo comas aún, eh! ¡Que todavía falta el mío! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Eddy! ¡Mira qué tenemos hoy para colorear! ¡Helados! ¡Qué ricos y fresquitos que son los helados, ¿verdad? ¡Pues vamos allá! ¿Por cuál quieres empezar, Eddy? ¡Has escogido el polo! ¡Qué bien! ¿Y de qué sabor quieres que sea el polo? ¡Oh, sabor limón! ¡Qué rico! ¡Pues vamos allá! Cogemos el color amarillo y comenzamos a rellenar el interior del polo y teniendo cuidado de no salirse por los bordes ¡Muy bien! Ya hemos rellenado el polo de limón amarillo ¡Mmm! ¡Tiene muy buena pinta! Pero ahora tenemos que escoger un color para el palo del polo ¡Verde! ¡Qué buena idea! El verde combina muy bien con el amarillo ¡Y ya está! ¡Coloreamos el helado de bolas, Eddy! ¡Edi! ¿De qué sabores quieres las bolas? ¡Chocolate y fresa! ¡Qué rico! Coloreamos la bola de chocolate con el color marrón asegurándonos de que no dejamos ningún hueco sin rellenar ¡Y ya tenemos la bola de chocolate! ¡A por la fresa! ¿De qué color la pintamos, Eddy? ¡Eso es, Eddy! ¡Las bolas del helado de fresa son rosas! ¡Chocolate y fresa! ¡Qué buena idea has tenido, Eddy! Nos aseguramos de que rellenamos toda la bola de rosa ¡Y listo! ¿De qué color pintamos la tarrina, Eddy? ¡De verde! ¡Vamos allá! Coloreamos la tarrina de verde con cuidado de no salirnos ¡Y ya está! ¡Ya tenemos nuestros helados! ¡Eddy! ¡Es hora de comer! ¡No, no, no, Eddy! ¡Te has comido el palo y la tarrina también!